¿Cómo toman para que salgan unas fotos? Piratas ¿Cómo toman para que salgan unas fotos? ¿No? ¿Pero directo? Directo, salvo. 200 a la tabla ¿Pero directo? ¿Pero directo? ¿Pero directo? 250, ¿no? 250, ¿no? 250, ¿no? 250, ¿no? Están en la ruta 4 ¿Pero directo? ¿Pero directo? ¿Pero directo? ¿Pero directo? Ah, guay 500,000 ¿Ustedes están marecistas? ¿Ustedes están muy dando una panera? 250,000 ¿Cómo vamos a hacer? 2,5,000 2,5,000 grados 2,5,000 2,1 3,000, 4,000, ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!